El ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, ha realizado un recorrido por los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASA, para supervisar la vigilancia que se realiza en las playas de Lambayeque, La Libertad, Piura y Lima, ante la masiva muerte de aves marinas. El titular del sector ha afirmado que especialistas se encuentran trabajando los siete días de la semana para poder esclarecer las causas de este extraño fenómeno que ha cobrado la vida ya de numerosos pelícanos y piqueros. Ginocchio ha informado que gracias a la tecnología utilizada, se ha descartado que el virus de la influenza de la enfermedad de Newcastle y la larin-egotraqueitología estén vinculados a este caso. Hasta el momento, ya el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura ha avisado que no hay ningún tipo de evidencia para pensar que se trate de influenza aviar Newcastle o tracheolaringitis, te la sabes, ¿no? Pero el Laboratorio de Microbiología, el Laboratorio de Biología Molecular de este Laboratorio Nacional de Sanidad Animal, el CENASA, sigue trabajando y se espera que este martes podamos tener mayor información que permita al público demostrar que el Estado está trabajando y protegiendo este patrimonio nacional que son las aves marinas de nuestra biodiversidad. Gracias. Gracias. Gracias.